¿Estás listo? ¡Yo siempre estoy preparado! Hola mis Jessy y mis Jessy, bienvenidos al cuarto episodio de la serie de retos Hoy, uno que nos habéis pedido muchísimo Jugar con el móvil al revés, ¿vale? O sea, lo tenemos los dos al revés y vamos a jugar un atrapajemas Vale, está todo al revés, el todo listo arriba a la izquierda Y tenemos que jugar con los pulgares, pues las esquinas de arriba, eso de jugar ya en las esquinas de abajo Está pasado de moda, o sea, en este reto no vale Al revés, vosotros así lo veis bien, pues yo voy al revés Ma y Jess, de vez en cuando, eh... A ver, así es muy bien ¿Cómo vas? Vale Yo voy a tirar de auto file, cuida con ese Yo un poco mareada ya Sí, un poquito, eh, te la tenés que poner justo, justo, como mirando para... Vale, le estoy picando a alguien Vale Uff Por atrás, por atrás, por atrás, le he dado para atrás y estaba yendo para delante, ¿sabes, Mayes? Ah, ya, 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 me he quedado aquí Buenarda, buenarda No, no, me tiraron Bueno, dejo la... A ver, si yo no compí Grif, hace cosas porque yo... ¿Quién es Grif? Si Grif soy yo, Mayes Ah, ah, pues entonces ve Dice a ver si hace Grif algo Y Grif soy yo, ¿sabes? Vale, pues ven Qué raro esto, eh Uff Mi amiga Mayes, la que me está liando Creo que voy a acabar más mareada que el día que... Que qué Que me tuviera el parapente Sí, bueno, vamos creo que ganando, 4-3, ¿no? Si no me equivoco 4-3, sí Vale ¿Sabes que llevo media hora con la super y no le he dado? Es que está muy largo la super, eh Está lejos de la leche ¿Cómo vas? Eh, bien, tienes 5 gemas y está ahí acercándose ¿Qué muerto? Yo muero porque es que no me entero, no me entero No sé ni cómo atacarme, Mayes ¡Ah, he muerto, ven! Pues, he tirado esto, he puesto un cerdo, he puesto un cerdo ¡Pues! ¡No, que me quieren poner otro lado! Venga, Buenarda, Buenarda, ya salgo ¡Ya salgo, ya salgo! ¡Venga, vamos! ¡Ya salgo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Vete, vete! Estoy disparando, poneros delante mía Buenarda, ¿quién tiene gemas? Mayes, hacia atrás Tengo 3 ¡Vente aquí a la esquina, vente aquí a la esquina! ¡No, no, Mayes! ¡Uf! ¡Mayes! Me equivoco de botón No pasa nada Me quiero ir para un sitio y me voy para otro ¡Vamos! ¡Esto es una locura! ¡Jugar al revés! Y ahora pone Victoria aquí abajo en la derecha Enséñaselo, enséñaselo como lo ves tú Lo ves así Pastillas de pleno Toda pastilla Salpicadero Mil ganas de superar vuestros retos Escribidlo aquí abajo Y si veis alguno que os gusta mucho Ya sabéis, pulsad like Porque la semana que viene El martes Que es el día de esta serie ¡Lo lograremos superar! ¡Por supuesto! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos ponen retos super difíciles! Voy a retirarme, voy a retirarme Este es super difícil, ¿eh? ¡Vamos! Yo estoy hasta mareada Madre mía, difícil, complicado Chicos, ya sabéis Y chicas también Poned vuestro reto Que el Team Anille lo va a superar Y también una cosa muy top No solo el Team Anille Si vosotros también queréis probarlo Y por supuesto salí en el vídeo Porque el reto que salga Nombraremos a todas las personas Que lo han puesto Y siempre los saluditos Están chulos Hombre, eso os gusta muchísimo Siempre leemos vuestros comentarios, chicos A ver Qué mal, tío Muy difícil, ¿eh? A ver si puedo irme Sin que me maten Perfecto Y Lou la verdad Es que es muy buen jugador Lou lo he matado Sí Yo estoy aquí intentando hacer algo guay Pero bueno, Max se la ha llevado la gema No pasa nada No pasa nada Aquí va Aniquilo Los mata a todas Izquierda, derecha Y vuelve ¡Vamos! Lo he matado con la vuelta Por favor, cogerlas Sí, está, está, está Sí, porque yo te veo a ti contra el muro Venga, belleza Este es tu momento de dale con todo Dale con todo Tienes que hacer la táctica que yo hago Estás pulsando siempre el botón de la super Venga, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué hacéis? No me perdáis, ¿eh? ¡Mogísimo! ¡Vas! Madre mía, qué gris soy yo, Maillet Maillet creo Maillet creo que esto de darle la vuelta al móvil Le está afectando Ya no sabe ni quién es Su novio, su pareja, su amigo Creo que quiere ¡Olé! ¡Vamos, va! Mirad cómo lo vemos No podemos hacer tres jugadores Uy, ellos Ah, claro Es que hay que ponérselos como ellos Claro, claro Ahí Que claro, yo se lo enseño así Así no es Así lo veo yo Claro, es Así Venga, vamos Así se ve, ¿no? ¡Brol! Venga A mí estaba equivocando Y le estaba dando al botón de disparar, ¿sabes? Tenemos gris a FK y otra vez Que eres tú ¡Oh, Maillet! ¡Qué verdad! Pastillas de freno Uy, casi he matado a Vaz, creo Yo cojo esto Vale, venga Buenísima, Maillet Gracias Gracias por protegerme del disparo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! No sé si lo ha dado a alguien Pero sí que lo ha dado 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 Buenarda Vale, bien Cuidado Cuidado, ¿eh, Maillet? Tú todo el rato ahí Recargando ¿A qué nivel lo tienes, por cierto? ¡Papap! ¡No lo cojas! ¡Ay, perdón, perdón! Claro, Maillet Siempre en atrapa gemas Lo coge solo una persona ¡Pap! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, no, me ha dado, es que no sé esquivar, claro, es que... Me voy a alejar un poquito Eh, Fran, usa tu super Usa tu super super Pau, puau, 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 puau Casi Venga, Meyer, solo me queda una, eh Intenta defenderlo ahí a tope Y cuando la cojamos Lo ganamos Vamos, ay, yo pensaba que tenía 6 No, no, no tengo 10, tengo 10 Ah, la ha cogido Fran Vamos, bueno, no pasa nada Ha muerto, ¿no? ¡Aaaaaaah! Meyer, soy yo, me aquí Uy, gracias No la he cogido yo A ver, a ver si puedo coger esta Venga, sí Venga, defender vosotros ¡Pum! Uy, lo pararon Qué Efe ¡A por todas! ¡Vamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos de nuevo! ¡Sí, victoria! Y al revés, literal Si lo veis vosotras, es que yo lo veo Literalmente fatal ¡Qué bueno! Tiene gracia que con la mano derecha estemos moviéndonos y con la izquierda disparando Esto fue como el otro reto Sí, también Pero aparte le añadimos que lo vemos al revés Entonces, cuando es baja, realmente sube Claro, claro, es loquísimo El mapa lo tenemos al revés ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está tu cerebro? Bueno, mi cerebro está un poco loco A ti ya me dolen los ojos, eh Sí Le estás asimilando este... 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 Este quebradero de cabeza ¿Sabes que no he tirado ni un gache en ninguna partida? Yo voy a tirar aquí uno Gracias Yo sigo equivocándome, eh Mira, mira Pues toma, ahí está mi cerdito ¡Lo he matado a todos! ¿Está FK? Ese sí que está FK ahora No sé ¿Ya? No, Frank está matando Frank está matando Voy a ir hasta a yo matar Toma, ahí otro cerdos Buenarda con los cerdos Cuidado, Mayesh, que viene otro estuco por ahí ¡Qué bonito, Mayesh! ¡Ah, está matado! No pasa nada, cojo las gemas Cojo las gemas Engancho por aquí Perfecto, me hago la kill Llevo seis, llevo seis Venga, vale Llevo seis ¡Vamos, chavales! Mejor que pilles tu la gema ¡Qué difícil es esto, eh, Wayne! ¡Qué difícil es esto! Me está costando mucho, eh, moverme Me está costando mucho ¡Me está costando mucho! Estoy... Lanzo la super que no sé ni cuándo la lanzo, eh Ya, es que estuvo tan raro Vale, estamos bien Mira, Frank, qué bien lo está haciendo ahí, eh ¡Madre mía, apoteósicos! Vale, me retiro, retiro, retiro Vale, me queda una Me queda una y ganamos Mira, puedo dar vueltas y todo Pues venga, píllala Ya la tengo, ya la tengo ¿Dónde estás? Voy hacia arriba Que es hacia abajo Mira, mira cómo doy vuelta Emoticono Dios mío, lo que me cuesta poner un emoticono ¡Vamos! ¡Eh, qué pasa! ¡Ah, le mató! ¡Uy! ¡Oh, qué! ¡Otra victoria! ¡El cerdo! ¡Cómo pega el cerdo, eh! ¡Es increíble! ¡Qué guay! Vale, le voy a dar otra vez Sí, venga, otra Mira cómo le doy a darle a volver a jugar Arriba a la izquierda, eh Sí, sí, ahí Casi le doy a salir Esto, intentadlo vosotros Porque yo estoy súper mareada ya Sí, hay que administrar el cerebro De una manera bastante graciosa, eh Sí, sí Venga, chicos ¡Oh, no ha querido Frank! ¡No ha querido! ¿Qué es? Tú te lo pierdes, Frank Tú te lo pierdes Sí, parece que pone tres, pero es dos de tres Está buscando Sí, sí, está tardando en encontrarnos un cómplice Al colega, al compañero, al buey que quiera jugar con nosotros Que nosotros le damos al revés Está buscando a alguien que le guste jugar al revés ¿He soltado el cerdo? ¡Ah, qué pena! Venga, vamos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Cuidado con esa colega Si es que me cuesta hasta ver los muros Porque... Como están al revés Ya Vale, buena onda ¡Ay! ¡No! Creo que me matan No, no me mataron Buen onda A ver si te recupera la vida nuestro compi No, no pasa nada No necesito recuperar vida Venga, que estamos bien ¡Venga, león! ¡A tu Kelly, hombre! ¡Va, venía molesta! Vale, buena, 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 buena Cojo estas gemas Madre mía lo que cuesta meterse en los muros, ¿eh? ¡León, león, 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 león! Vale, bien ¡Ah, he muerto! No pasa nada, no pasa nada Nosotros estamos bien Cuidado Veo a alguien con poca vida Estamos bien, estamos bien Estamos bien, bien ¡Bum! Por si venía... ¡Oh! ¡Viene, león! ¡Viene, león! ¡A por mí! ¡Mátalo, por favor! ¡Me hay de estar por la derecha! ¡Venga! ¿Lo habéis matado? ¡Dime que sí! ¡Ah! Sí Pero... Pero nada, ¿no? Sí, Bayron las tiene Ah, Bayron las tiene ¡Súper buena! Bayron las tiene ¡Ay, que no me se puede! Subo yo aquí Y pongo aquí un cerdito Venga, pon cerdito, sí Venga, venga, venga ¿Qué pongo otro? ¿Qué pongo otro? ¿Qué pongo otro? ¡Pongo otro cerdito! ¿Cómo vais? ¡Pum! ¡Beyron! ¡Vamos bien! ¡Beyron! ¡Ha muerto! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Mairess, ha muerto! ¡Estoy intentando! ¡Lo voy a tope! ¡No tengo más básico! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Mairess, llega a tope! Esta la perdemos, creo, ¿eh? Dale con todo No sé qué ha hecho Bayron, de verdad ¿Qué? No sé cómo ha podido morir Le mató Cole Otra vez ha muerto Ya sabes dónde están Vale, voy, voy con todo Voy con todo ¿Dónde están? Allí, allí ¡Mírame, mírame! ¡Cole! ¡Cole ha salido! ¡Cole, cole! ¡Está ahí! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Ahí está! ¡No, aquí no! ¡Ahí va arriba seguro! ¡Me encontrábamos! Y alguien quedó lo de cabeza ¡Sí! Lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¡Qué locura! Esto es una locura, chicos Ya sabéis Ponernos más retos Por aquí abajo Que seguiremos aquí Oye, Juan, los tontos Subió yo 22 copas ¿Tú cuántas? A ver ¡Hombre, ya hemos subido! 21 también ¡Es que... ¡21 copas! Claro, hemos ganado copas Y hemos ganado todas Menos la última Pero que es súper difícil, chicos Os animo a que lo intentéis Y que sigáis poniéndonos En los comentarios Más retos Ya sabéis que los traemos Todos los martes Os queremos suscribiros Y pinchar en este vídeo Que es súper divertido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!